¡Gracias! 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 La familia Messi y la familia Suárez Uno de los pequeños de Messi va a celebrar Vamos ahí ese gol Y no, no, que no ha entrado Que no, que no, que no ha entrado Que no, que no Que ha pegado en la red Había tantas ganas Ya pensaban Tendrían tiempo para celebrar Ahí está, el 2-1 de Griezmann Puños al aire El 3-1 Carles Pérez Felices ahí, muy sonriente Luis Suárez Llegaba el 4-1 ya Tanto los niños como Pepe Costa Suárez, Leo, Messi Y muy felices en los goles Y en ese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!